¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 18, es el penúltimo capítulo de Papers, Please, ya vamos a terminar, y vamos con el día número 30, y nada más, ahorita dejadme porque voy a hacer unas cositas, y para la relación de colecha, ok, estamos a 20 de diciembre del 82, ya faltan dos días para la Christmas, Navidad, me quito las cosas porque ahí viene el inspector, a ver si no me va a mandar al bote, ok, ahora sí tengo que confiscar todos los pasaportes de Astosca, ok, deja que se quente el inspector ya para empezar la trabajada, ok, eso no está malo, bueno, y ok, Ok, he recibido seis reportes, pero no más medallas, ok, no más placas, aquí dejo todas las cosas ahí, y vamos con la primera, ok, primera, ok, queda silo, ¿verdad? ok, de tus huellas, ok, Ok, puede concordar con tus huellas, puede concordar con las tuyas, ¿está bien? ¿está bien? ok, está bien, este nombre se llama Josefina Palifes, es Obistria, el de Lorna, es femenino, nació en el 28, ok, está bien, unos 76 centímetros, Correcto, y tiene un peso de 63 kilogramos, ok, está bien, y no está entre los más buscados, esa es la buena noticia, vamos a checar con los de la vacuna, Ok, Josefina Palifes, está bien, está vacunada de la copos, la polio, la rubiola, ok, esa está bien, Palarfes, Palifes, Josefina Palifes, vamos a concordar con esta, ok, está buenísimo, ok, bueno, 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 Todo está en regla, y ok, puedes entrar, y ahí está, viene un video de The Weather, por eso se oye el audio ahí, el micrófono, porque está bien un video de The Weather, A ver, bueno, el siguiente, por favor, y bueno, Simon Wentz, The Weather, donor, bueno señor, te confisca, te voy a confiscar primero la visa, y después, tengo una sorpresita, para ti, que te vas al bote, primero confiscar la visa, y luego, al bote, y luego, a ver, bueno, el siguiente, por favor, eh, pasan los papelones, ok, es de colegio, ok, Hollya Bordeño, ok, Hollya Bordeño, hay ya vacunado con el herpes, está bien, napolio pero un momento la cara no está nada familiar ok y te voy a concordar aquí hay una discapacidad para el bote el siguiente por favor los papeles ok ok paso también parte semanas correcto ok es de tu gloria de repuglia afortunadamente no está entre los pasos caros se llaman que el loquino ok polio y la unidad correcto que el loquino ok esto lo dejo para después vamos con lo más importante entonces de catorce día un ochenta centímetros correcto correcto y la estatura está correcta la estatura ok y es de repuglia repuglia de tru gloria ok ok ese está correcto y bueno ahí está pastosca para ti bien bien y bien buena suerte buena suerte a ver pastosca papeles ok oye un momento un momento un momento un momento un momento pusiste ese pusiste ese abreviado verdad ya señor aquí está aquí está aquí está información falsa para el bote cuáles en el advising acá de elサλεco chino ok la justicia bueno ah dame la foto de su hija ok y eso es importante ok que sería de muerto chihuahuas pasan los papeles ok de anilapatin no está desmoscados está bien polio aunque esta vacuna está bien ok anilapatin anilapatin ok correcto ok ahí lo dejo vamos con import ese es de import donde esta zunkeido ok dijo que es visita a 12 semanas está bien el peso es de ok el pez tiene bob hair correcto unas 72 centímetros y la ok tiene una duración o que la y por ok ok le dejo pasar no está la mala mal ten ten y ten muchas gracias y nada de warnings pasan los papelones un momento un momento un momento un momento el permiso de editar la verdad ok maldita sea bueno ni modo te pongo el motivo y te vas para tu casa ten y ten ok redama marx redama marx ok está vacunada con la polio la está bien ok polio compost y la bombilla ese está correcto algunos meses trabajo que está correcto y tiene cabello bobado un momento cabello bobado y correcto una parte más no está desmascados está correcto 51 kilos unos 69 y ok de antegría un momento antegría san marmero san marmero san marmero está bien correcto ok última y ten de tus pasaportes y y terminamos ok 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 tú puedes estar aquí para ti escape tú puedes ahora escapar para viciar por ti y guaguas es que no 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 con los cabajitos ok el ministro de misión inclusión acerca de la sierra de los del punto de secario tu fue decisión ordenados ahora está un formación de la mañana asignado continúa confiscando todos los pasaportes de estroces ok este es el penúltimo día de trabajo y pásame por favor los papeles ok ok no están de los más buscados y ok bueno vamos a ver visitando un mes correcto a ver la hidrodache con la compras la polio y ok también y es de mergenus esa es la más pasa con lo más importante también correcto 66 kilos 185 centímetros correcto alberta y el de h ok alberta y el de h correcto ahí está tu pasaporte bienvenidos a stosca y pásale ok no están de los más buscados es lo bueno que indicación tiktok alexandru ok el de lornas de obistia 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 lornas ok a ver tiktok alexandru ok inmigración polio la tétanos está correcto vacunado no están de los más buscados ok correcto es una buena señal 88 kilos 179 metros y cabello corto correcto 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 y ten la entrada pásale pásale y y ahí te va muchas gracias no 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 fue bien fue bien ok eh lucas de omiguió de obristo no el distrito de paredes ok 23 centímetros 71 o 21 centímetros está correcto vacuna la polio la tífos y la rubiola ok está correcto Ok, dos colores vas a importar de 91 kilos, unos 75 centímetros. Un momento, un momento. Correcto, bueno, te confisco el pasaporte y ahí se dejó la entrada. Ten y ten, ten, ten y ten. Muchas gracias. Ok, no hay contacto para la respuesta, ok, está correcto. Paso, acidente. Siguiente. Ok, ok. No, no está buscado, está correcto, ok. Visita. Oye, un momento, un momento, un momento, un momento. Ok, definir la nacionalidad, ok. Un momento, a ver, certificado. Servicio de acceso, ok. Ok, pasaporte. Un definido. Un momento, un momento. Permito de acceso. Y es de la relación unida. Unitefet, ok. Ok, está bien. Mhmm Kamia Chimis Beast Club Ok Ok, 80 y 14 días 71 kilos 1.77 Tiene sobrepeso Ok, correcto Mhmm Ten la entrada Pasale Pasale Muchas gracias Tiene una ofidas Ah, no tienen un amigo Tiene una deuda ¿Cómo esta abuelo? Abuelo, ¿Como están? Como están? Como están? Hay non manches, ¿Me dio dinero? ¿Qué? ¿Y lana? Ok Siguiente Momento Momento, momento Ahí está ¿Quieres el permiso? Ah, maldita sea Típica que se Olvida Ten tu motivo Y no te dejo entrar Te vas para tu casa Ten, ten y ten Siguiente Siguiente Ahí, encontré uno de los buscadores Encontré uno de los buscadores Aquí está Es uno de los buscadores, ¿verdad? Para el bote Siguiente Siguiente, por favor Pásame los papeles Ok Es de Iscresti Vamos Esperate, por favor ¿Qué? Espérate, espérate Maldita sea Ahí está Aquí está Temo Temateca Ups Hoy estamos en el día 31 Y Tanto 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 Checa tu familia Tu formación Mariana Puede escapar Alicia Para ti Apartamentos A la venta Ok Yo no quiero escapar Ni modo Yo soy valiente Yo soy valiente Bueno Creo que ya terminamos El episodio El episodio de Papers Please Y Bueno Creo que es el episodio final Fue un episodio distinto Muchas gracias Por seguirme todos Tres meses Jugación o gameplay Muchísimas gracias a todos Y Suscríbete a este canal Dale like a mi página de Facebook Sígueme en mi cuenta de Twitter Comparte este video Por favor Y Y hoy Y ya el siguiente nuevo juego Que Voy a decir De cual Bueno Nos vemos en el siguiente video Y Ahí nos vemos